¿Listo, amor? ¿Y el teléfono? Ya, pues ya. Ya va a alargar, ¿no? Preparate. ¿Estás listo? ¡Ready! Vale. Pues fue lo fuerte, ¿eh? ¡Vamos a caer esta para atrás! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué buena, amor! ¡No, no, no, buena, no, bueno, no, que me mato! ¡Papá, papá! ¡Qué bueno! ¡Dios, que no enfocan! ¡Excelente! ¿Grabaste? ¡No, la subida no! ¡No quiero que me maten! ¡Qué chulo, ¿no? ¡Es una excelente, ¿a qué sí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Eso, qué es increíble! ¡Pero también me da con ser no grabarlo! ¡Ese, el martillo! No, eso hay que disfrutar Olvídate de grabar Está bueno Está bueno